Perdidos en el abismo, no sabemos el camino No lloramos, lo perdido, no sabemos el sentido Fijas lo loco, siempre lo hermoso, me quito el camisote, sueno los mocos Vácil el arte, corro al aire, no sabes cómo correr, sabes que te alcanza Coger como morir, vivir sin error, hay que resister Perdidos en el abismo, no sabemos el camino No lloramos, lo perdido, no sabemos el sentido Mi parecita, que entendí que en el juego es de adaptarse a lo que van a tirar Ya peleé, sé vacilar, sé perder, no sé ganar Muchas veces me busqué, siempre me equivoqué Nunca me entendí Perdidos en el abismo, no sabemos el camino No lloramos, lo perdido, no sabemos el sentido Perdidos en el abismo, no sabemos el camino No lloramos, lo perdido, no sabemos el sentido